Hola, muy buenos días. Acaba de terminar la rueda de prensa con el técnico de la Selección Colombia de Fútbol, Carlos Queiroz, en la ciudad de Alicante, en España, donde Colombia enfrentará a Chile este sábado, este próximo sábado. Pues, doctor Londoño, la pregunta clave, la que todos esperábamos oír la respuesta sobre James Rodríguez, no es cierto que James Rodríguez haya llamado al técnico a pedirle que no lo convocara, eso lo aclaró, dijo que oyó muchos rumores, sobre todo de parte de la prensa española, y aclaró que él jamás ha visto eso, ni le ha tocado que un jugador llame a pedirle el favor que no lo convoque. La razón por la que no convocó a James Rodríguez es que considera que hay otros jugadores a los cuales tiene que darles oportunidades, y esa es la razón por la que decidió no llamar a James Rodríguez. Así que queda aclarado el tema del jugador colombiano que está en el Real Madrid, que todos nos preguntábamos por qué razón está entrenando normalmente, si era que estaba lesionado, tampoco era cierto, sino que quiere darle oportunidades a otros jugadores, doctor Londoño. Difícil comerse ese cuento, difícil comerse ese cuento, es como que un día Argentina nos llame a Messi, diga no es que le quiero dar oportunidad a otros jugadores, pues Messi sin Argentina no es Argentina, Colombia sin James no es Colombia, diga lo que quiere el señor Quirós, pero alguna cosa está pasando. Sí, él dice que los 24 que convocó responden a sus dos objetivos que es continuar y consolidar el grupo básico y también escoger nuevos jugadores, porque considera que tiene que tener nuevos jugadores. Respuso en concreto el caso de los arqueros, usted ha visto que le ha llamado a otros arqueros y considera que Colombia tiene que empezar a hacer rápido un trabajo en esa área, porque tener un nuevo entrenador de arqueros, porque no podemos depender de David Ospina, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Bueno, sí, pero un arquero es un arquero, pero es que el número 10 es el número 10, y es definitivo, y Falcao es el centro delantero, bueno, Falcao sí está tocado, ¿no? Tiene alguna lesión, pero ni Falcao ni James Rodríguez en la selección, bueno, es otra selección, esperemos que le vaya bien, y ya Quirós ha jugado con un equipo que marcha muy bien, vamos a ver este cómo funciona. Y él dice que las decisiones que ha tomado hasta el momento son basadas en lo que para él es lo más importante, que es lo mejor para el equipo. Entonces, pues bueno, ahí tenemos las respuestas, tengo que decirle que oí toda la rueda de prensa y él responde, pero me parece que no es muy concreto, porque si a mí me preguntan por qué no llama a James Rodríguez, pues le da mucha, como que rodea mucho la respuesta y termina uno diciendo cuál de todas es, qué es lo que estamos acá diciendo, qué es lo que hay detrás. Entonces, bueno, eso es Carlos Queiroz. En todas las preguntas que le hicieron, me parece que en ninguna fue tan concreto. En todo caso, los 24 jugadores ya están en España, es el primer partido frente a Chile y luego juegan frente a Argelia en Francia. Acá tengo una pregunta del francés porque juegan en la ciudad de Lille, se escribe, ¿se dice Lila en francés? Lille, bueno. Allá juegan el día martes 15 de octubre frente a Argelia y el sábado 12 de octubre frente a Chile en, como les cuento, en Alicante, en España. Pasemos a otras noticias. Atlético Nacional enfrentará a Santa Fe en la despedida del brasilero Ronaldinho del fútbol. Ahora, con 39 años, se va a jugar un partido en el Campín el día 17 de octubre nacional frente al León, a Independiente Santa Fe, que se despertó el León. ¿Y por qué le dio a Ronaldinho por despedirse como futbolista en Colombia? Bueno, pues, esa es una muy buena pregunta que la tendremos que investigar. El hecho es que varias leyendas e ídolos verdolagas estarán haciendo parte de Atlético Nacional. Este, un jugadorazo, ¿no? Porque yo creo que pocos jugadores, doctor Londoño, fueron campeones del mundo con su selección, campeón de la Champions con su equipo, campeón de la Copa Libertadores y Balón de Oro. Ni mejor dotados. Lástima que fuera inquietico. Esa era una pregunta también que tenía. Ese era como necio, ¿no? Bueno, inquietico, necio, necio, necio. Hubiera sido, pues, largo tiempo el mejor jugador del mundo. Si hubiera sido consagrado y dedicado como un cristiano Ronaldo, que es un espejo de profesionales. Si usted quiere buscar un profesional que lo sea de veras, gústele, no le guste, parezcale simpático, antipático. ¿Qué jugador es cristiano Ronaldo y qué dedicación a su trabajo? Sí, señor, que a propósito, el señor Ronaldo, el señor Cristiano Ronaldo, vi hace unos días en internet que dice que no es mucho tiempo el que le queda en el Juventus, que suena a volver a Manchester United, ¿no? Bueno, ya sé. Fútbol Profesional Colombiano. Hoy se inicia la fecha 15 con el partido de Envigado Jaguares de Córdoba en el Polideportivo Sur de la ciudad de Envigado. Ese estadio será el escenario entre estos dos equipos que están luchando por no descender. Siete y treinta de la noche. Ambos necesitan sumar. Así que esa es la parte llamativa de este encuentro que da inicio a una nueva jornada. Hablemos ahora de Rafael Santos Borré, el tercer goleador colombiano en River Plate. Está jugando muy bien el colombiano en el equipo argentino. Doblete este fin de semana. Llegó a veintinueve tantos con la camiseta de River, superando los veintiocho de Teófilo Gutiérrez. Y entró en el top tres de goleadores colombianos, que lo supera Juan Pablo Ángel con sesenta y dos y Falcao García con cuarenta y cinco. Ahí va. Ahí va. Ya tiene veintinueve. En la era Gallardo es el quinto máximo goleador detrás de otros cuatro. Entre ellos Lucas Salario, que tiene cuarenta y uno. Gonzalo Pitti Martínez con treinta y cinco. Rodrigo Mora con treinta y cuatro. En fin, en todo caso, Rafael Santos Borré muy bien en River Plate de Argentina. Hablemos ahora del béisbol de las grandes ligas, porque ayer los Yankees clasificaron a la final de la Liga Americana. Barrieron a los mellizos de Minnesota. Cinco uno en el tercer juego de esa semifinal de la Liga Americana, ganando tres cero la serie. A ver, yo veo acá qué pasa. Bueno, ellos esperan ganador de los astros de Houston y los rayados de Tampa Bay, que ayer los de Tampa en su casa lograron ganar. ¿Serán rayados o rayos? Ah, sí. Esa palabra, race, ¿qué significa en inglés? Yo tengo entendido que es rayo, pero usted me corregirá. Si son rayados, pues entonces son rayados. No, eso tranquilo que aquí, rayos, tiene la razón, rayos, rayos de Tampa Bay. Race traduce rayos. Bueno, precisamente los rayos de Tampa lograron ganar ayer el tercer partido. La serie está 2-1 arriba los astros de Houston. Así que hoy vuelven a jugar nuevamente en Tampa a las seis de la tarde. Si los rayos vuelven a ganar, se pone 2-2 la serie y eso es lo que está pasando en la Liga Nacional. Pero antes de pasar a la Liga Nacional, pues bueno, muy bien los Yankees, porque son finalistas barriendo a los mellizos de Minnesota. En la Liga Nacional, hablemos que los bravos de Atlanta perdieron ayer 5-4 con los cardenales de San Luis. Se puso 2-2 la serie de esa semifinal y los Dodgers de Los Ángeles perdieron 6-1 frente a los nacionales de Washington. También se igualó la serie 2-2. Así que esta semana jugarán un quinto y último partido para conocer quiénes eran los finalistas de la Liga Nacional. Ayer el colombiano... Teherán. ¿Perdón? Teherán. No, voy a hablar de Gio Urshela, que ayer con los Yankees se fue de 4-1 con una carrera anotada. Gio Urshela. Bueno, pues a Terán le fue muy mal. Iban 4-4. Lo metieron en el noveno inning, me parece, que es el momento decisivo de un lanzador. Y por desgracia le hicieron hit y una carrera. Y ahí perdieron. Sí, señor. Ahí fue donde perdieron 5-4, precisamente con los cardenales de San Luis. Bueno, ¿usted de casualidad ha visto alguna vez una carrera de esa MotoGP, esa categoría, la máxima categoría de motos? No. ¿Cómo se inclinan en las curvas? No, sí, pero ese es un deporte. Me angustia mucho. Yo no sé cómo salen vivos de cualquiera curva de esas. Pues muy vivos, sí, señor. Porque tenemos a un español, el piloto Marc Márquez, de 26 años. Logró este domingo que acaba de pasar en Tailandia su octavo título de campeón del mundo. Sexta corona en la categoría reina tras siete campañas. Quiere decir que solo un año ha dejado de ser campeón. ¿Con quién es la rivalidad? Nada más ni nada menos que con Valentino Rossi, el italiano, pues que en edades están muy diferentes. Rossi tiene 40 años y el otro tiene 26. Rossi, estoy viendo que no gana un gran premio desde el año 2017. Vamos a ver si el señor Márquez lo deja, que es nuevamente campeón del mundo en la máxima categoría de la moto GP. Hablando de tenis, el Master Mill de Shanghai con pie derecho comenzó Roger Federer su participación. Hoy venció en dos sets, 6-2 y 7-6 al español Albert Ramos. Mañana Djokovic frente al canadiense Denis Shapovalov. No me parece un partido fácil para comenzar Djokovic en este Master Mill de Shanghai. Y los colombianos, Juan Sebastián Cavalli y Robert Farah en dobles, se enfrentan mañana a John Easter y Sam Carey, partido de segunda ronda. Ellos son cabeza de serie número uno en este torneo Master Mill de Shanghai. Dos grandes jugadores de singles, ¿no? Habrá que ver cómo van en dobles. Sí, señor. Bueno, no hay mucho tiempo, así que mañana les cuento una noticia que leí sobre Roger Federer. Y quiero cerrar hablando, a ver usted que es abogado, y cuénteme, ¿qué es esto que por sexta vez la sentencia contra Luis Bedoya es aplazada? ¿Eso es común cuando...? No, eso es derecho americano, donde los jueces tienen amplia capacidad para ir negociando con el sindicado. Entonces, en la medida en que usted me cuente cosas, yo le aplazo la sentencia. Entonces, este señor debe estar cantando las letanías completas. Para una cosa que le interesa mucho a la justicia americana, que es develar todas las vagabunderías de la FIFA, las que había alrededor del fútbol. Entre ellas, la del Mundial de Qatar, ¿no? Y a este Bedoya les está contando todo. Es lo que me parece a mí. Sí, como dice la canción, despacito. Muy despacito, se está metiendo en mi corazón. Sí. Muy despacito. Despacito está soltando la información el señor Bedoya. En todo caso, por sexta vez aplazada la sentencia al ex presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya. Todo en Deportes, gracias a Postobón, 9 y 51 minutos.